Hola chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre la sociedad en la Edad Feudal, en la Edad Media. Recuerden, como habíamos anticipado, que en ese momento, las personas que vivieron en ese momento, desde la caída del Imperio Romano hasta el origen de la Modernidad, ellos no decían que estaban viviendo en la Edad Media. Ellos igual le preguntan si dicen, sí, yo estoy viviendo en la Edad Media. No, no decían eso. El nombre, esta Edad Media, se la pusieron algunos pensadores, algunos filósofos, algunos intelectuales, en la Edad Moderna. A partir del siglo XV europeo, dijeron, no, esta etapa que vivió el mundo, que en realidad técnicamente correspondía a Europa, pero como ellos eran europeos, pensaban que Europa era todo el mundo. Entonces, decían, no, esta etapa que vivió Europa fue como una etapa, que fue una etapa de decadencia, fue una etapa donde todo estuvo mal, donde todo fue mal durante casi mil años. Antes de esa etapa, lo que vino antes, que es lo que se conoce como el mundo antiguo, que es lo que ya estudiamos de Grecia y Roma, es una etapa en donde todo fue bien, después vino la Edad Media, donde todo vino mal, donde todo fue mal, y ahora estamos en la Edad Moderna, decían estas personas del siglo XV, donde todo vuelve a estar bien. Entonces, la Edad Media es como una especie de paréntesis, decían. Es como justamente, es algo que queda en el medio, queda en el medio de estos dos momentos buenos que hubo. De hecho, por eso nosotros estudiamos primero Bizancio, después estudiamos la civilización musulmana, la civilización del Islam, y en donde vimos que estas dos civilizaciones se potenciaron un montón. En un primer momento Bizancio, después decayó un poco Bizancio, como vimos, y el mundo del Islam arrasó casi con todo, conquistando un montón de territorios y todo lo que ya estudiamos del Islam. Pero bueno, entonces ahora volvamos a esta Edad Media Europea, desde que ya habíamos estado estudiando un poquito previamente, con los reinos romanos germánicos, para entender un poco cómo era esta sociedad, que era bastante distinta a lo que estamos acostumbrados, o la sociedad que conocemos hoy en día, obviamente. Cuando alguien piensa en la Edad Media, puede pensar en un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, se te puede venir a la cabeza reyes, grandes reyes, grandes señores a caballos, un montón de guerras, princesas encerradas en las torres de un gran castillo, dragones que escupen fuego. Bueno, muchas de esas cosas, obviamente, no pasaron, y no me refiero solamente a los dragones que escupen fuego, y otras cosas sí. Por eso hay que estudiar bien la sociedad media, la sociedad de la Edad Media, para entender un poco mejor cómo vivían las personas en esta época. Lo primero que hay que decir es que lo mismo que pasaba en Europa, era lo mismo que pasaba en todo el resto del mundo, en el aspecto de que la religión era un aspecto muy importante, muy tenido en cuenta, y ocupaba un papel central en la vida de la gran mayoría de estas personas. La religión tenía un peso enorme, repito, no solamente en Europa, ya estudiamos que en Bizancio también, ya estudiamos, obviamente, en el mundo musulmán, en el Islam, la religión ocupaba un papel, un rol fundamental. Lo mismo cuando nos toca estudiar a los aztecas, perdón, a los incas, lo mismo estaba pasando en China, en todos los lugares del mundo en este momento, alrededor del año 1000, ocurría esto, que la religión ocupaba un rol central. En lo que sería Europa, en lo que es Europa, la religión predominante era el cristianismo, el cristianismo católico. Por eso, los que idearon un tipo de sociedad, los que idearon lo que se conoce como una pirámide social, vieron que siempre nosotros dibujamos una pirámide cuando hacemos los distintos escalafones, por así decirlo, de distintos sectores sociales. Bueno, pero en la Edad Media, efectivamente, los religiosos, y en base a ellos, todas las otras personas, hablaban de una pirámide social, con esta palabra, utilizaban la palabra pirámide. Entonces decían que en la tierra había que intentar emular el mismo orden, el mismo sector social, las mismas diferencias sociales que había en el cielo. Justamente, como los que estaban más cerca de Dios, los que estaban más cerca de Dios, eran los que rezaban, eran los curas, los monjes, ellos impusieron que arriba de toda la pirámide estaba en lo que se llama el orden del clero, el estamento del clero. Para decirlo más sencillo, planteaban que el mundo, la sociedad, estaba dividida en tres estamentos. El primer estamento era el clero, que eran todos los que se encargaban de rezar. Decían que cada uno de estos estamentos, cada uno de los tres estamentos, tenía una función. Y esa función y ese orden, esa tarea que tenía cada uno de los tres estamentos, planteaban que estaba impuesta por Dios. Planteaba que Dios le había impuesto una tarea a cada uno de los miembros de cada uno de los estamentos. En el primer estamento tenemos el clero, y su tarea era rezar por todos. Entonces, en el clero teníamos a los curas, a los monjes. La diferencia entre un sacerdote y un monje es que el sacerdote vive en nuestro mundo cotidiano. Ustedes pueden ir caminando por cualquier lado y cruzarse con un sacerdote. Es una persona más. Además, los monjes, más que nada en la Edad Media, hoy en día también, pero más que nada en la Edad Media, vivían encerrados en sus claustros, vivían encerrados en su monasterio, y no podían salir de ese monasterio. Los monasterios eran muy grandes, tenían un montón de comodidades, eran como grandes palacios, aparte con un montón de territorio, pero no podían salir de esos monasterios. Tenían que quedarse ahí rezando las 24 horas del día, y su función era rezar por todos. El segundo orden, el segundo orden, era el orden de la nobleza. En esta nobleza, presten atención, tenemos, por un lado vivían los caballeros, que eran nobles, eran nobles porque justamente se encargaban de pelear por todos. La tarea que les había impuesto Dios, planteaban el orden de los tres estamentos, planteaban que tenían que combatir por todos, tenían que luchar por todos. Por eso los monjes no podían pelear, los monjes tenían prohibido agarrar una espada. Los únicos que podían pelear eran los caballeros. Los caballeros tenían que pelear por todos, tenían que combatir por todos. Estos caballeros eran grandes nobles. ¿Qué significaba que eran nobles? Significaba que tenían una especie de, por así decirlo, pureza de sangre. Decían que los nobles eran hijos de nobles anteriores, que a su vez eran hijos de otros nobles, que eran hijos de otros nobles. Y así, hasta un montón de tiempo atrás. Y estos nobles tenían esa tarea de pelear por todos y tenían grandes riquezas. Tenían un montón de tierras, tenían un montón de territorios y tenían, lo más importante, era un título de nobleza. Tenían un papel, un título, firmado y sellado por el rey de cada uno de los países. Por ejemplo, el rey de Francia, el rey de Inglaterra, el rey de Castilla, que después sería el de España. Tenían un papel que decía, el firmado, si fulanito de tal es un noble. ¿Por qué? Porque su papá fue un noble, porque su abuelo fue un noble y así. Y la cuestión, una de las cuestiones más importantes con respecto a esto, era que estos nobles, llegó un momento en donde estos nobles no... Mejor dicho, alguien que no era noble, alguien que no había nacido como un noble, no se podía transformar en noble. En estos tres estamentos, vos, donde habías nacido, tenías que permanecer durante toda tu vida en ese estamento. Vos, si habías nacido noble, o sea, si tu papá fue un noble, vos ibas a ser noble por toda tu vida. Porque eso planteaban, era algo que se llevaba en la sangre. Planteaban. No importa si lo haces bien, si lo haces mal, si combatís bien, si combatís mal. Si vos sos noble, podrás perder tus tierras, podrás perder todo tu dinero, podrás perder toda tu riqueza. Pero tu herencia de noble, el hecho de ser un noble, no lo ibas a perder nunca. Planteaban. Y dentro de este grupo, dentro de esta nobleza, estaba el noble más importante de todos, que era el rey. Pero fíjense, el rey estaba en la mitad de la pirámide. Estaba en el segundo estamento. No estaba arriba de todo. No era el que encabezaba. No era que al rey no se le podía discutir nada y no podían decirle nada. No. El rey tenía muy poco poder. De hecho, los nobles planteaban que el rey, le decían al rey, en latín se dice, era un primus inter pares. Que en español sería, era el primero entre los iguales. Como que somos todos importantes, somos todos nobles, todos tenemos un montón de riqueza, todos tenemos un montón de tierras, y el rey solamente es el primero entre los iguales. Como que si hay que decir una palabra, alguien tiene que decir, bueno, a ver qué dice el rey. Y cuando dice el rey, listo, él dijo lo suyo, pero yo ahora digo lo mío. Esto viene mucho de cómo era la sociedad, más que nada, la sociedad y la política de los germanos. ¿Se acuerdan que estudiamos los pueblos germanos? Que el rey no tenía poder absoluto. El rey no decía absolutamente lo que quería. Esto no era como en el Islam o en Bizancio, que el emperador podía hacer lo que quería y todo el mundo estaba obligado a hacer lo que el emperador decía. No, acá el rey era simplemente un primus inter pares. Es más, y si todo el otro grupo de nobles, por eso digo que acá, esto se toma, es algo que los reinos romanos germánicos y después las monarquías medievales tomaron de los germanos, el rey no tenía todo el poder y tenía un grupo de nobles, tenía un grupo de nobles alrededor de él que le servía como apoyo, le servía para poder beneficiar y sacar beneficios. Pero, si todo ese grupo de nobles, o sea, si ese rey quería tomar una medida en contra de todo ese grupo de nobles, todo ese grupo de nobles se iba y tenía mucho más poder que el rey solo, que el rey solito. ¿Se acuerdan? Cuando también vimos el hecho de este de que los reyes tenían que regalarle tierras a los nobles, tenían que regalarle tierras para que puedan seguir apoyándolos. Justamente por esto, porque si el rey dejaba regalarles tierras y el rey no tenía el apoyo de los nobles, los nobles por su parte, si se juntaban todos los nobles, eran mucho más poderosos que el rey solo. Entonces el rey no estaba por encima de los nobles, sino que el rey solamente era el primus inter pares, el primero entre los iguales. Esto con respecto al segundo estamento, el estamento de la nobleza. Y vamos al tercer estamento, que fíjense lo poco que lo querían a este tercer estamento, las personas que crearon este sistema, que ni siquiera le pusieron nombre, lo llamaron tercer estamento. Así se llamaba. Estaba el clero, que era el primer estamento, la nobleza, que era el segundo estamento, y el tercer estamento. El tercer estamento eran los miembros que menos derechos tenían, que menos privilegios tenían. Los dos primeros ocupaban los estamentos de la aristocracia, los estamentos más importantes, los que tenían más derechos, más dineros, más, sí, más riquezas. Y el tercer estamento eran justamente los sectores más pobres, los sectores más humildes. Y es más, los que tenían como tarea, los que Dios les había impuesto como tarea, fíjense, era trabajar para todos. Los del tercer estamento eran los que tenían que trabajar para todos. Repetimos, los del primer estamento, el clero, se encargaban de rezar por todos, porque la religión, recuerden, era lo más importante en todo el mundo en este momento. Los del segundo estamento tenían el, el deber, tenían el trabajo de pelear por todos, eran los que batallaban, los que se subían a su caballo, se ponían sus armaduras de 45 kilos, que pesaban en total junto con el yelmo, e iban a combatir. Y los del tercer estamento, que era cerca del 90% de la población, tenían la tarea, tenían el trabajo de trabajar para todos. Algunos de estos tercer estamento, es similar a los que vimos en sociedades anteriores. Algunos eran comerciantes, había muy poquito comercio en la Edad Media, ya lo vamos a estudiar mejor esto, había muy poquitos comerciantes. Había algunos que eran artesanos, fabricaban, como siempre vimos, fabricaban muebles, fabricaban espadas, los herreros que fabricaban estas armaduras, y la gran, gran, gran mayoría, eran campesinos. Ahora, estos campesinos, que trabajaban, obviamente, y el producto de la tierra, lo que ellos sembraban, una partecita, se la quedaban ellos, para poder comer y alimentar a su familia, y la mayoría de lo que producían, se la tenían que dar a los señores, que eran las personas del segundo estamento, o del primer estamento, a las personas del clero, o a las personas de la nobleza. Porque recuerdan que, el clero rezaba, para todos solamente rezaba, la nobleza solamente combatía, pero no se agachaban a sembrar la tierra, ninguno de estos dos. Los que producían el alimento, para que puedan vivir también, estos otros dos sectores, estos otros estamentos, eran los del tercer estamento. Y con respecto a esto, al tercer estamento, hay unas últimas cositas importantes, que habría que decir. Por un lado, a medida que se fue avanzando, en la edad media, cada vez fue habiendo menos esclavos, en Europa, más que nada. Porque, claro, si vos tenés un esclavo, vos le tenés que darle de comer todos los días. Y era muy caro, darle de comer a una persona, todos los días. Era muy caro. Además, los ciudades del cristianismo, planteaban que todas las personas son iguales, entonces, si todas las personas son iguales, no debería haber esclavos, si en teoría todas las personas son iguales. Entonces, por este factor económico, que era caro mantener un esclavo, y el factor religioso, que a vos, el cristianismo, te impone que son todos iguales, cada vez más, los señores dejaron de tener esclavos. Y los que sí tenían, eran siervos. Los campesinos, entonces, se dividían en dos sectores. Por un lado, estaban los campesinos libres, estos que habíamos visto, que al principio los reinos romanos germánicos, se fueron a los campos y crearon sus propias aldeas. Esos campesinos libres, no trabajaban para nadie. Tenían sus propias tierras, y se quedaban con todo lo que ellos producían. Y por otro lado, teníamos los siervos. Los siervos eran estos colonos de la época de los romanos, en donde estaban atados a la tierra. Estos siervos no eran esclavos, no eran esclavos, pero sí tenían que trabajar para un señor, le tenían que dar parte de su cosecha, y justamente estaban atados a la tierra. ¿Qué significa? Que no se podían ir de ahí. Que habían nacido en esa tierra, tenían que trabajar esa tierra, y se tenían que morir trabajando en esa tierra. Estaban atados a esa tierra. ¿Por qué? Porque tenían un señor, un caballero, que los defendía. Más adelante vamos a explicar mejor estas cuestiones.